Hola, bienvenidos a otro video. Durante el primer año de vida, las enfermedades del bebé son frecuentes y en ocasiones peligrosas. Es muy importante consultar con los pediatras cuando tengamos dudas sobre el estado del bebé. En los primeros meses de vida, menos de tres meses, las infecciones pueden ser graves, por lo que si el bebé tiene fiebre, debe consultarse en un hospital, donde generalmente se les realizará una analítica de sangre y de orina. Si quieres aprender más de este tema, ¡comencemos! Las infecciones más frecuentes durante el primer año del bebé son... 1. Las infecciones respiratorias, catarros de vías altas, neumonías, bronquitis. Las infecciones respiratorias pueden afectar a las vías altas, catarros de vías altas, en cuyo caso constituye una enfermedad frecuente pero leve. El niño se encuentra incómodo por la congestión nasal y la tos, puede comer un poco menos y suele mejorar con lavados nasales y humedad ambiental. Si afecta las vías respiratorias bajas, la enfermedad es más seria, puede tratarse de una bronquiolitis, afectando los bronquios, que en ocasiones requiere un ingreso hospitalario y tratamiento en específico. También puede tratarse de una neumonía, que si son de etiología bacteriana, requieren de tratamiento antibiótico, oral o intravenoso, en caso de que requieran ingreso. 2. La otitis. Las otitis son una de las enfermedades más frecuentes, es una infección generalmente bacteriana, a veces con complicación de un catarro de vías altas y que según la edad puede evolucionar bien sin antibiótico o requerir antibiótico. En el primer año de vida hay que tratar con antibiótico. Suele ser muy molesta y dolorosa. El bebé despierta llorando por la noche y no quiere comer porque le duele el oído al tragar. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué enfermedades comunes conoces en bebés menores de un año. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. 3. Gastroenteritis. La gastroenteritis también son muy frecuentes, generalmente de origen vírico, que no requieren tratamiento en específico, pero sí necesitan ser muy constante con la hidratación oral. El bebé debe ingerir suficiente líquido para no sufrir una deshidratación. El bebé puede tener vómitos, diarreas o ambos. 4. Infecciones de las vías urinarias. Las infecciones de la vejiga, también llamadas infecciones de las vías urinarias, se producen cuando se acumulan bacterias en las vías urinarias. Se pueden presentar en los niños desde la infancia hasta la adolescencia y en la edad adulta. Los síntomas de una infección de las vías urinarias son, entre otros, dolor o ardor al orinar, la necesidad de orinar con frecuencia o urgencia, o accidentes en niños que ya dejaron el pañal, dolor abdominal o dolor en el costado o en la espalda. 5. Las infecciones cutáneas. Las infecciones de la piel y de los tejidos blancos suelen requerir tratamiento de antibiótico, oral o tópico según los casos, y en ocasiones también ingreso hospitalario. Algunas infecciones con afectación cutánea, como las enfermedades exantemáticas como la varicela, sarampión, rubiola, exantema súbito, urticaria infecciosa, etc. son de origen vírico y no suelen requerir tratamiento antibiótico, salvo en casos específicos de sobreinfección o complicaciones. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.